¿Cómo están amigos? Quería hacer este video porque es una situación que puede estar confundiendo a muchos de ustedes y a mí me parece importante. Y se trata de personas que recibieron la vacuna, pero son personas que toman algún tipo de medicamento que puede suprimir al sistema inmunológico. Vamos a explicarlo mejor para que ustedes sepan de quiénes estamos hablando, para que puedan saber si usted es una de esas personas. Personas que tienen digamos artritis reumatoidea, personas que tienen colitis ulcerativa, personas que tienen enfermedad de Crohn's, personas que tienen algún tipo de trasplante, personas que tienen psoriasis, personas que toman algún medicamento en específico para suprimir el sistema inmunológico. Puede ser personas con lupus, personas con una enfermedad autoinmune, básicamente. ¿Qué sucede? Los estudios que se hicieron con las vacunas no incluyeron a personas que tienen algún tipo de condición o medicamento que suprime el sistema inmunológico. Eso también quiere decir que no sabemos realmente cuál es el efecto en esas personas cuando reciben la vacuna de COVID. Recientemente se empiezan a reportar casos de personas que recibieron las dos vacunas, pero no desarrollaron realmente ningún tipo de inmunidad. Y entonces, ¿por qué eso resulta un poco peligroso? Porque una persona que recibió dos vacunas o la de Johnson & Johnson, que ya cree que está inmune y de repente, si es una de esas personas que porque toma un medicamento que suprime el sistema inmunológico, puede ser que no tenga la respuesta adecuada. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? Es bien difícil porque tanto los centros de control de enfermedades como organizaciones académicas profesionales recomiendan que las personas no se hagan pruebas de anticuerpos. ¿Por qué? Yo entiendo por qué lo dicen. Porque aunque la persona no desarrolle anticuerpos, hay otras maneras que son difíciles de detectar en las que el cuerpo puede desarrollar inmunidad. Se llama inmunidad celular y no necesariamente hay anticuerpos. Y por eso, estas organizaciones, incluyendo los CDC, le dicen a las personas que no es necesario hacerse una prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer en una situación en donde la persona no desarrolló anticuerpos. Yo difiero un poco de esa posición, en específico, si usted tiene una muy buena relación con su doctor. Para mis pacientes que están en esa situación, yo sí les he hecho una prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos tiene que ser una prueba específica para los anticuerpos que se desarrollan con la vacuna. Y eso básicamente su doctor sabe cuál es. Si yo tengo un paciente en ese grupo que toma un medicamento que suprime su sistema inmunológico y no desarrolló anticuerpos. Mira, nos quedamos con más preguntas que respuestas. No es una persona que debe recibir una tercera dosis. Eso queda claro. La persona no debe ir a recibir una tercera dosis. Tampoco es una persona que debe decir a déjame tomar, déjame dejar de tomar ese medicamento que me está causando ese problema. Esa tampoco es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que yo le estoy diciendo a mis pacientes, si eso sucede, si usted tiene una enfermedad autoinmune, toma medicamentos para suprimir el sistema inmunológico, yo me haría la prueba de anticuerpos. Y si no tengo anticuerpos, la única solución lógica es decirle a esa persona, mira, ¿sabes qué? Tienes que seguir con las medidas de precaución. Tienes que seguir con la máscara, tienes que seguir con el distanciamiento físico. Tienes que seguir protegiéndote porque estás en una categoría que no sabemos todavía qué hacer. Pero lo que sí sabemos es que hay alguna posibilidad de que la vacuna no haya funcionado tan bien en tu caso. Hay estudios ya, aunque pequeños existen, uno en la Universidad de Johns Hopkins, en donde se ve que hay un grupo de esos pacientes que toman esos medicamentos que no desarrollan anticuerpos. Entonces, si usted ha escuchado de esto o ha tenido esa pregunta, háblelo con su doctor. Háblelo con su doctor. Si su doctor está de acuerdo, hágase una prueba de anticuerpos. Si desarrolló los anticuerpos, perfecto, se queda tranquilo o tranquila. Si no desarrolló los anticuerpos, la única recomendación por el momento es básicamente seguir cuidándose con la máscara, con el distanciamiento físico, porque no sabemos qué va a suceder todavía con esos pacientes. Yo sé que es una situación desde el punto de vista médico compleja, pero yo siempre creo que ustedes deben saber toda la información. Yo trato de explicárselo lo más fácil que pueda. Así que espero que esta información les ayude.